Muy buenas noches a todos mis compañeros Me llama la atención de una persona que me pregunta Que en un video yo puse que los actores Son libres de trabajar con cualquier producción Y este es el video donde salen Muchos actores y directores grabando y sale un recorrido en el video Y si, así es Los actores Dice ahí que todos pueden trabajar con todas las producciones para su desarrollo Entonces no existe algún productor que le diga Que usted no puede trabajar con otra producción Porque solamente con él tiene que trabajar Eso no es así Todo el que es actor puede trabajar con todos los productores Con todas las películas Para su crecimiento y para su desarrollo O sea, no pueden frenarlos En decir que si tú trabajas con aquella producción O trabajas con aquella casa productora Tú no puedes trabajar conmigo Eso no existe Entonces yo sí les hago un llamado a todos los A todos los productores Que, bueno Más bien a los que van empezando Porque los buenos productores saben Que los actores pueden trabajar con todos para su desarrollo Tienen que aprender Pero algunos no tienen escuela Entonces más bien el llamado es para los nuevos productores Que quieren parar la gente Y quieren decir Que ellos son los dueños de los actores No son los dueños de los actores Porque ahí en el grupo de reunión de actores Se han hecho muchos actores Se han hecho muchos actores Han salido mucha gente Este, nueva Y este Incluso este Yo he padrinado a mucha gente Y no por eso voy a decir Que no trabajes con aquel o con el otro Porque yo soy tu padrino Y no No Mi consejo es Sabes que Trabaja con todos Mientras te den Este Trabajo de cine Trabaja con todos Cuando te llamen a actuar Trabaja Porque así vas conociendo las casas productoras Que aunque los productores trabajan de diferente manera a veces Pero vas aprendiendo Hay muy buenos maestros Está este Por ejemplo Hay muchas casas productoras como Hola Estudios TV Oscar López Emilio Montiel Este Cirano Armas Los Preciados Hay muchas Que Katia Vásquez Este Las películas de Adam Caballero O sea Todos Y más productores Este Arita Aroste Todos esos que hacen películas Hay muchos actores que han trabajado con ellos Y siguen dándole vuelta Y actuando Y van aprendiendo Y se van desarrollando Entonces Aquel que te diga que no puedes tú grabar Con tal Otra producción Que no puede estar con él Está muy mal Yo creo que tú mejor no grababas con él ¿Verdad? Porque si te van a frenar en tu desarrollo Que porque tú ya eres De esa persona Yo creo que tú mejor Corro Y huye Y búscate a los buenos productores Y búscate a los buenos productores donde te pueden desarrollar bien como actor ¿Verdad? ¿Verdad? Entonces No existe Por eso este grupo se hizo Desde los tiempos Que vivía todavía en Paredescanse Chelelo Un actor Un actor Pues Ya de De mucho tiempo en Paredescanse Eleazar se llamaba Entonces Tuvimos una plática Y fue que Salió el grupo de reunión de acto Y era para eso Pues La única manera En que un productor Puede decir Que tú no puedes grabar En tal parte Es cuando te hacen Un Un contrato Que solamente Tienes que trabajar En esa casa productora Por ese momento Porque hay unos Que pueden trabajar En alguna casa productora Y después Se pueden ir a otra parte Y eso no se vale Pero eso es cuando Tienes un contrato Cuando estás en el contrato Es porque te quieren Que trabajes casi todo el año Y no puedes andar Para allá ni para acá Porque les puedes quedar mal Eso es cuando es un contrato Pero Pero actores Este Sean responsables Y Si están en una película Pues terminen Su Este Su trabajo con ellos Le dan su secuencia Y ya que los llame A otro a trabajar Pues también La pueden apoyar Claro que sí se puede Nadie es Es dueño De los actores Los actores son libres De actuar A donde ellos quieren actuar Y a donde los llamen ¿Verdad? Ese es Es un consejo Que yo les doy Y este Y pues Allá por el Valle de Texas También se están creciendo Mucho los actores Y también les digo Allá los actores Que están por el Valle de Texas Que pueden trabajar Con todos los que están Por aquellos lados también Pero que no lo salen Como que son dueños Independientes De una sola producción No es así Así un productor Haga hecho dos actores En su casa productora Aún así Es actores libres De actuar en otra parte Entonces Saludos para los actores de Texas Saludos para los administradores De por allá Y saludos Para los de Chicago ¿Verdad? Para René Este De España De Colombia Y los administradores Que tenemos aquí En la República Mexicana También Mandamos salud A todos los productores Y bendiciones para todos Y que todos Sigan creciendo Sigan desarrollando Y sigamos en unidad En este género En el que Nos vemos Y crecemos Y nos seguimos apoyando Unos con los otros Dios me los bendiga Hermanos saludos Aquí ahorita Tiene mucho frío Y yo sé que Hay lugares como Chicago Que cae mucha nieve Pero le mando muchos saludos A todos Y cualquier Este No es que Digan Este que yo soy un experto ¿No? Pero me tienen un consejo Y eso les doy Y eso es un consejo Que hoy les doy Que todos los actores Pueden trabajar Con todas las producciones Y hay un video Que acaba de salir Hace poco Como de unos Tres minutos creo Donde Sale Un párrafo Y ahí dice Que todos los actores Pueden trabajar Con todas las producciones Y hay muchas producciones Muchas casas productoras Muy buenas Donde puedes trabajar Que también está Los Wizard Este Fierro Allá por el lado De Texas Y Y todos los que Están trabajando Por allá Por Michoacán Por Monterrey Todos estos Están creciendo Le mando un fuerte Saludos Amigo Arturo Zaratu ¡Gracias! 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 ¡Gracias!